La falta de mantenimiento a los jardines es eminente. Incluso el área de juegos donde los niños acuden y que corren el riesgo de lastimarse por las condiciones en que estos se encuentran. Y los botes de basura que rebasan el límite y que son un foco de infección. El bello recinto se construyó en el 2012 y cuenta con salones para exposición de pintura, talleres de danza, música y todas las disciplinas emanadas de las bellas artes. Pero que no funcionan como deberían por la falta de recursos para el pago de los talleristas. El Centro Cultural se financió por el gobierno federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero hasta el momento se desconoce el motivo porque los encargados no han realizado el mantenimiento adecuado. A pesar de ser el lugar más visitado por jóvenes y niños y familias enteras que a diario realizan actividades diversas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!